Vengan, vecinos, vecinas, acérquense, vengan el once, el once, por favor, no se pierdan este homenaje que va a haber en la Casa de la Cultura, pasen la voz, vecinito, una tarea que les dejo a mis vecinos para que todos y todas vean el trabajo de todos los domingos de la Casa Ochum. ¡He dicho carajo! Con cámaras de Marcelo Benigas desde la Casa Ochum.